Queremos desde aquí darle las gracias a ellos, Huellas Culturales de Salva, que es desde España, un lugar donde se promueven los escritores, tanto de España como de otros países. Dígale a todos esos escritores y exponentes internacionales y a los nacionales que Extremo Primio le va a transmitir en vivo radio online y cuando tengamos que hacerlo también en vivo podcast para que tengan todo ese material listo para ustedes utilizarlo. Excelente, buena noticia. Se lo vamos a decir, hoy nosotros tenemos reunión a las 4 de la tarde con el Comité Ejecutivo de la Feria Internacional del Libro, firmamos un acuerdo con el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macoría. Estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, el Departamento de Cultura, William Natera, el Departamento de Comunicaciones del Ayuntamiento. También tenemos una reunión el viernes en la mañana, a las 9 de la mañana, para seguir tratando. Tendremos una rueda de prensa el 22 de este mes en el Ayuntamiento para darle a conocer todo lo que será, conjuntamente con el Ayuntamiento, la Feria Internacional del Libro de Escritores de San Pedro de Macoría. Excelente. ¿Qué novedades, profe? Usted como director ejecutivo venimos. ¿Con qué novedades venimos? Bueno, una de las novedades es que el 24, el 25, vamos a estar concentrando todo el contenido de la Feria de ese día en el Parque Duarte. ¡Santo! Eso va a estar encendido ahí. Van a venir muchos grupos de hasta vale, van a venir grupos de baile folclórico de diferentes pueblos, manifestaciones artísticos, culturales, en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la República Dominicana y del Caribe. Eso está muy interesante. Yo pienso que esta feria, que es post-pandemia, como le decía, va a ser algo sin precedente para la República Dominicana. Yo creo que esta es la primera que se hace después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Presencial. Durante la pandemia hicimos una, que fue el año pasado. Sí, pero tú sabes que estábamos golpeados. Con el bozal y todo eso. Bien golpeados estábamos, pero ahora es distinto. Pero la virtual participaron muchas personas, de diferentes partes del mundo y de San Pedro y de la República. Hay una cosa que hay que... Destacar. Destacar, gracias. Y es la cantidad de personas del extranjero y del interior del país que van a venir presencial este año. Esa es también otra novedad. Entonces, nosotros estamos promoviendo el turismo hacia San Pedro de Mascoría a través de la feria. Que las autoridades tienen que apuntar eso para que nos apoyen. Excelente. Profe, entonces, los escritores locales, háblame de los escritores locales, ¿cómo va eso? ¿Cuál es la temática que tenemos con relación a esta feria? Tenemos muchos escritores locales que van a participar. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Pereguante, que siempre ha apoyado esta feria. Es parte de la coalición cultural y literaria. Creo un material muy bueno aquí. Con su libro, Los deseos de la carne. Yo estoy loca por leer esto. Por saborearlo. Sí, tenemos a Porfirio Peña, que va a participar. Desde Consuelo van a participar 15. Esos son locales. Sí, 15 desde Consuelo. ¿Escritores? Escritores. ¿Debordados, Consuelo? No, ellos están entregados con el trabajo cultural que se está haciendo. Y entre esos escritores de Consuelo tenemos adolescente y niños, ¿eh, Galván? Sí, y con trabajo muy bueno. Tenemos a Margarita Osuna, Federico Mejía Sarmiento, José Cueto Payano, Heridania Reynoso, Porfirio Peña, Enrique Cabrera Vázquez, Alfredo Ortiz, entre otros. Sí, porque puedo olvidar. Entre otros. Pero la cuestión es que de aquí son muchos. De la República Dominicana nosotros tenemos computados 76 escritores que van a participar. Excelente. De esos 76 escritores tenemos a Mateo Morrison, a Rafael Peralta Romero, que es uno de nuestros asesores, que es el director de la Biblioteca Nacional. Miguel Solano. Miguel Solano, que es de la Academia de la Lengua de la República Dominicana y del Grupo Interiorista de la República Dominicana. Luis Manuel Gómez Gastón. Luis Manuel Gómez Gastón, que es también nuestro asesor, Ana Teresa Martínez. Mi profe. La profe. Amén. Tenemos Elsa Baez, que es una editora, Rita Díaz y otros. Entre otros. María Palitachi, el Grupo Estrambote, Mujer de Rosa de Tinta y Letras, María Isabel Vázquez de Bonao. María Isabel Vázquez de Bonao. Tenemos muchos escritores. Ahora, discúlpenme lo que no lo pueda mencionar, pero son 76. Por eso es un lío no mencionar. Mira, hay un dato para la feria que el 25 de noviembre se celebra... El Día Internacional de la Mujer. Es un día... Memorable. Es un día memorable para ese mismo día que tenemos el show. Nosotros también dedicárselo ese día. Ahora no, sí. Y eso va a ser un mega espectáculo ahí. Y puede incluir actividades de esa índole también. Ojalá y el Ministerio de la Mujer quiera unirse a nosotros. Estoy incluyendo ahí un plus. Amén. Y aquí el Departamento de Justicia. Sí. ¿Cómo se llama? Género. Género. También se quieran unir a nosotros. Le estoy incluyendo un plus ahí para que puedan... Ellos podrían, sí, poner un stand ahí en el parque ese día. Y tener una participación. Y tener una participación estelar. Toda la cosa que tiene relativo a eso también. Eso es cultura. Y una cosa también importante. Se van a regalar mil ejemplares del libro. Del libro que fue escogido para una película en Estados Unidos que se llama Misita con Charlo y Otro Cuento. Ya están haciendo las películas. Escrito por Juan Galván. Y escrito por Aurelia Castillo, Dos Pajaros Gemelos. Se van a regalar 500 y 500 ejemplares el 25 a nombre del ayuntamiento. Yo puedo regalar 500, pero no a nombre del ayuntamiento, pero a nombre de la Fundación Capego. Sí. Puedo regalar 500. Oye, son 1.500. De la historia de San Pedro de Macorís. 1.500 para los visitantes. Sí. Para los visitantes. Ahí tienen 500 con nosotros de la historia de San Pedro de Macorís. Y a propósito de eso, vamos a estar salseando esto allá, Joan. Mírenlo ahí. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Espero que lo lean. No, yo lo voy a leer. ¿Qué es lo que más le gusta? O sea, aquí, el sexto truco de la cinqueña. ¿Usted quiere saber cuál es? El sexto, ¿cuál es? Sí, el sexto. Usted sabe que toda la gente tiene cinco sentidos. Entonces, la cinqueña tiene seis sentidos. Usted va a ver en ese libro, ¿por qué la cinqueña tiene seis sentidos? ¿Cómo era que decía la abuela? La abuela decía, mi abuela, que era la mamá de Galván, prima, Valentina Laureano, le decía a mi tío Jesús, que no se llevara de la cinqueña, que esas mujeres tenían uno tremendo truco. Y parece que Carlos Pereguante también le chocó en algún momento de su vida con una cinqueña. Y le vamos a preparar un musical que le tengo por ahí, un regalito que estoy preparando hace como dos años. Un musical bibliográfico. Le vamos a traer, voy a ver si lo puedo incluir para esa oportunidad. Excelente. Me luce que podemos traerlo. ¿Qué novedad tenemos finalmente? Bueno, nada, decirle al público en general que lo esperamos en la Feria del Libro de Escritores de San Pedro de Macorís. La cuarta. La cuarta, del 24 al 28 de noviembre. Una feria que se ha convertido en una feria internacional, dándole la importancia a los pueblos, Argentina, España y otros países que tiene San Pedro de Macorís. Estamos vendiendo a San Pedro. Y saludo a nuestros coordinadores de la Feria del Libro de como Miriam Santana, María Isabel Vázquez de Bonao, Miriam Santana de Atomayor, María Isabel Vázquez de Bonao, Luis Manuel Gómez Gatón de Santo Domingo y así sucesivamente a todos. Entre otros. Sí, a todos. Bueno, pues entonces muchas gracias por venir. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los Deseos de la Carne. Los Deseos de la Carne. Los seis trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en hipertiendas Zaglul o en tu puesto de venta preferido. Los Deseos de la Carne. De la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña. Dura la cinqueña.